¿Qué es el libro Comunicación Estratégica Interfaz Relacional entre las Organizaciones y los Stakeholders? Fue una iniciativa de la Maestría en Comunicación de la Universidad Sergio Arboleda, programa que me honro en dirigir, y de FISEC, el Foro de Oremonigano sobre Estrategias de Comunicación. Su presidente internacional, el doctor Raúl Herrera, y la dirección de la maestría son los compiladores, los editores, los coordinadores de este libro. Está orientado a las organizaciones y específicamente a los representantes de comunicación que deben, aparte de todas las competencias y de todas las habilidades necesarias, deben tener un componente importante en la inteligencia contextual para poder lograr con sus stakeholders, con todos sus públicos, recorrer un camino, un camino que tienen que compartir, contar historias, crear contenidos, entenderse. Y esto lo debe hacer ese comunicador, recorrer ese camino cargado de qué? Cargado de creatividad, de agilidad, de empatía, de resiliencia. El personaje en el cine bélico contemporáneo es un libro que fundamentalmente se enfoca en la interpretación de la narrativa del género bélico en el cine y puntualiza en lo que tiene que ver con el personaje, con la construcción del héroe. ¿Para qué? Para interpretar la memoria de los conflictos bélicos. Si revisamos la historia del cine y vamos interpretando, vamos detallando cuáles son esos elementos que componen al personaje. Entendemos de alguna manera cómo las sociedades representan la memoria de los conflictos. Estamos viviendo la transformación de las industrias culturales 4.0. El impacto de las tecnologías de la información y la comunicación están permeando toda la transformación de los medios de comunicación, sus rutinas, sus lenguajes, sus narrativas, la forma de transmitir la información, la recepción, las audiencias, los formatos y otros insumos como la participación y también la intervención de la sociedad para construir un mejor mensaje. Precisamente con esos argumentos se crearon dos libros. Uno titulado Convergencia Mediática, los nuevos retos del profesional, de la comunicación y del periodismo. Y el segundo, Reinvención de los medios, principalmente de la radio y de la prensa. Y esos dos libros nos aportan, primero que todo, nuevo conocimiento de la transformación de los medios de comunicación y su ecosistema comunicativo. Segundo, cómo narrar, cómo utilizar el lenguaje y principalmente cómo difundir la información a través de diferentes plataformas digitales. Enfoques y tendencias de la comunicación estratégica en Colombia es el resultado de una investigación que analiza cuáles han sido y son las tendencias de la comunicación estratégica en nuestro país desde la década de 1980. Desde 1980 hasta ahora es un periodo relevante para el campo de la comunicación en las organizaciones. Como quiera que tímidamente, pocas universidades incursionaron en ese tema. Primero desde la comunicación organizacional hasta llegar a la comunicación estratégica. Algunas tienen este componente como un área, como una línea de estudio, como un énfasis. Es decir, hay diversidad en esto. Este estudio está hecho desde la academia y desde el campo profesional. No olvides descargar el libro en el link adjunto o desde el repositorio de la Universidad Sergio Arboleda. Responde las preguntas y continúa participando en el Bibliotorneo de la Sergio.